primero dejándoles con Angelina Hernández, la reina nacional del oro que nos estuvo visitando por aquí por Artimedio y que hace un llamado muy importante a cuidar la naturaleza como una responsabilidad de todos. Adelante. Bueno, antes de todo, darte las gracias por haberme invitado a tu programa y muy feliz de estar aquí compartiendo contigo hoy. Bueno, este concurso tiene una temática un poco diferente, ya que mi labor como reina no solamente es destacar mi belleza, sino también tengo un trabajo arduo, ya que tengo que poner las bonanzas de República Dominicana en alto, ya que somos un país que tenemos minerales, que tenemos una cultura, civilización, gastronomía que debemos de poner en alto. La experiencia fue una cosa del otro mundo, en verdad, porque tiene una temática muy diferente, el trato recibido de la organización es algo excelente, en verdad que sí. Como todo tiene su pro y su contra, no estoy en contra de la explotación ni a favor, ya que todo debe de hacerse de manera responsable. Estoy de acuerdo siempre y cuando sea todo con las medidas bien hechas, o sea, que todo sea bajo reglamentado, que todo esté en perfecto orden, de esa manera sí estoy de acuerdo. Mi agenda es muy apretada, ya que no solamente me voy a destacar en concursos de belleza, sino tengo que dar charlas de concientización del medio ambiente y enseñar la importancia que tiene el reciclaje para quitarle peso a la naturaleza. Antes de todo debemos de conservar el agua, debemos cuando vamos a cepillarnos, debemos de cerrar las plumas, cuando no estamos utilizando la energía debemos apagar los bombillos y siempre tener en cuenta de no tirar la basura si no es en el zafacón. Esto es una de las causas de que tenemos tanta contaminación actualmente. Bueno, me pueden seguir en Twitter, Angelina36, también en Facebook, mi página oficial, Oficial Angelina Hernández, por aquí me pueden contactar. Muchas gracias por invitarme a tu programa, ha sido un placer compartir contigo.